¿Cuántos son libres? ¿Cuántos dan un grito de jubilo? ¡A la lucha! ¡Exaltamos al señal por jubilo esta mañana! ¡A la lucha! 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 ¡A la wear! ¡A la lucha! ¡A mi rey les dio! ¡A la lucha! ¡Sniscio! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Gracias! 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 Por tu llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De mi tierra Me descartaste Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Existe en esa cruz Mi victoria Mi victoria está en ti De las cenizas Me levantaste De mi tierra Me rescataste Eres mi sanador Eres mi sanador Mi libertador Me hiciste en esa cruz Mi victoria está en esa cruz Eres mi sanador El destino El destino El destino El destino Mi confianza está en esa cruz Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi credentor Señor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos da libertad. tu palabra dice que tú estabas en el mundo reconciliando el mundo con el Padre estabas en el mundo reconciliándonos contigo mismo Señor porque no había otra forma en la que el hombre podía acercarse a ti sino por medio de tu sacrificio y en esta hora hermanos tenemos esa oportunidad de acercarnos a Él con gratitud de corazón confiados en lo que Él ha hecho confiados en el sacrificio de Cristo sanas mis heridas cumbres mi vergüenza eres mi alegría pase la tormenta como no adorarte como no rendirme tu amor me devolvió la vida eres Rey por siempre más que suficiente eres torre fuerte roca de mi vida como no adorarte como no rendirme hoy corro y me escondo en tu amor me acerco ante el trono de tu gracia me acerco ante el trono de tu amor tú me levantas tú me levantas tú me levantas tú me levantas nos acercamos confiadamente a ti Señor Jesús porque tenemos entrada directa Señor delante del Padre eres torre fuerte eres torre fuerte más que suficiente eres torre fuerte eres torre fuerte roca de mi vida como no adorarte como no rendirme hoy corro y me escondo en tu amor me acerco ante el trono de tu gracia me acerco ante el trono de tu amor tú me levantas tú me levantas me acerco ante el trono de tu gracia me acerco ante el trono de tu amor me acerco ante el trono de tu amor tú me levantas tú me levantas tú me levantas luencer antevente ante tus pies solo tú eres santo solo tú eres santo caigo rendido ante tus pies solo tú eres digno solo tú eres digno caigo rendido ante tus pies solo tú eres santo Solo tú eres santo, caigo rendido ante tus pies Solo tú eres digno, solo tú eres digno Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas En esta hora el Padre quiere aferrarte en sus brazos y faltarte Quizás en algún momento sientes que has caído de la gracia de Dios Porque el Señor te dice yo pagué el precio por ti Yo soy el que te sostiene No es con tus fuerzas, no con las mías dice el Señor No es algo que tú hagas sino lo que yo ya hice Yo ya pagué el precio por tu salvación, por tu redención Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas 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 Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas, Tú me levantas Caigo rendido ante los pies Solo Tú eres santo, solo Tú eres santo Caigo rendido ante los pies Solo Tú eres digno, solo Tú eres digno Caigo rendido ante los pies Solo Tú eres santo, solo Tú eres santo Caigo rendido ante los pies Solo Tú eres digno, solo Tú eres digno Me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu alma Confiadamente estamos delante de Tu Señor Tú me levantas No 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 ¡Gracias por ver el video! Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 santo Eres tú Tú eres santo, 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 santo Eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder